Tan inesperado y es que el capítulo 125 de Dragon Ball Super dejó a más de uno sorprendido, conmovido y anunadado. 2Animation en sus últimos capítulos de la serie salió a dejar boquiabiertos a su público con el reciente capítulo estrenado. Quédate hasta el final del video que a continuación detallaremos y analizaremos a fondo el capítulo de mención que desde mi perspectiva fue uno de los mejores episodios que van de la saga. Es penoso saber que este es uno de los últimos episodios de la serie que veremos este año, que apenas empieza señores. Tristemente hago mención de esto para que algún despistado que aún no se enteró lo tenga en cuenta y disfrute al máximo los últimos capítulos que quedan y sabe Dios cuantos meses e inclusive años tendríamos que esperar para una continuación. Dicho esto y luego dejar un pulgar arriba empecemos. Es interesante ver que el título para este capítulo ha hablado sobre el dios de la destrucción Toppo. Enseguida a más de uno probablemente se le vino a la cabeza de que Toppo superaría el poder de Jiren, tema que está en discusión ahora mismo, pero más adelante hablaremos de ello. La batalla de Goku, Vegeta y Jiren hacía en continuación a lo que se había quedado hace dos capítulos atrás, y es que esta batalla por la supervivencia viene extendiéndose desde el episodio 123, reteniendo el hype y las ansias de los fans por ver la batalla final de Jiren, Goku y Vegeta. Por otro lado, hay que mencionar aquella cara de preocupación de Krillin al hacer mención de que ni Goku ni Vegeta con sus ataques podrían lograr hacer daño a Jiren, algo realmente preocupante. Es cuando Gohan hace una mención muy importante que podría estar revelando el posible desenlace del torneo que todos esperamos con la victoria de Goku. Gohan menciona por un momento al Goku de Dragon Ball Z, aquel Goku que en aquellas situaciones más difíciles e imposibles lograba derrotar a sus enemigos por más difícil y complicado que ésta se torne. Goku que al momento no se le vio en Dragon Ball Super, Gohan trataba de consolarnos a todos y trataba de darnos un alivio y hacernos recordar que Goku está en el campo de batalla aún. Por otro lado, el reconocimiento algo tardío de Bills hacia Gohan era algo que muchos queríamos ver ya desde el anterior episodio, y es que fuera de todas las expectativas que teníamos para con Gohan en este torneo eran mayores, ya que en determinado momento de la parte de reclutamiento, Gohan nos afirmó de que éste superaría el poder de su padre, sin embargo, esto jamás ocurrió, pero aún así su participación fue notable y aplaudible. No obstante, vemos de nueva cuenta la batalla de Goku y Vegeta, pero lo que más resalta o simple vista, muy aparte del color de cabello distinguido, es el hecho de que Goku y Vegeta nuevamente luchan en equipo, sabiendo que este torneo tienen que ganarlo sí o sí, ya que sus familias los aguardan en la tierra. Esto es algo muy poco que se hace notar, pero tanto Jiren como Vegeta luchan por sus seres queridos, seres queridos que Jiren hace mención en el manga. Y claro está, Vegeta aún conserva esa esencia de rivalidad para con Goku, al decirle que no le de órdenes, ni nada por el estilo, no sé ustedes, pero esta dupla siempre me fascinó. En otra escena, algo importante estaba por ocurrir, y es que Toppo y su afán de justicia llevaban instintivamente a derrotar al androide 17, a lo que número 18 una vez más recalca algo que ya todos lo teníamos presente, y es acerca de la energía infinita que poseen los androides. Energía infinita, que sería utilizada como parte de la estrategia del número 17 para aguantar hasta los últimos seis minutos del torneo, y de esta forma el universo 7 gane por número de participantes aún en pie. Una estrategia muy inteligente por parte del androide, dicho sea de paso, uno de mis personajes preferidos de esta saga es su personalidad tan seria y tranquila. Por otro lado, Toppo se encontraba decidido a dar hasta lo último de sí, entregando lo último de justicia que le quedaba tal cual menciona este. Un último aliento por su universo, un último grito por la gloria y la supervivencia señores. Este se dispone a tumbar un suspiro y repentinamente emana una gran cantidad de energía dispuesta a expulsar al número 17. Cuando las cosas inesperadamente parecían difíciles para el número 17, misteriosamente Freezer hace aparición. Recordar que en el anterior episodio este se había quedado sin energías y este empieza a torturar a Toppo por la espalda. Sin duda esta escena nos hizo recordar a la de la saga de Cell en el choque de poderes entre Gohan y Cell. De igual modo Freezer hace aparición y este ataca a Toppo tortuosamente. Las vestiduras de Toppo quedan totalmente destrozadas. Y es en este momento cuando el viejo Freezer, Soberto y Malévolo empieza a burlarse de Toppo. De pronto Toppo, tras haber pronunciado en varias ocasiones la palabra justicia a lo largo del torneo, este para sorpresa de muchos menciona que ya no necesita más justicia. Algo curioso y es que al parecer el sentido de la justicia estaba reprimiendo el poder de un dios de la destrucción. Es ahora cuando entiendo el título del capítulo. Enseguida Jiren menciona de que Toppo al fin decidió liberar ese poder. Ese poder misterioso señores, poder que para el momento está en duda de que si supera al poder de Jiren. ¿Qué opinas al respecto? Házmelo saber en la caja de los comentarios. Mientras la transformación de Toppo se daba, Freezer no parecía mostrar algún tipo de signo temor ante tremendo acontecimiento. Inclusive, número 17 se percata de que algo terrible para ellos estaba por ocurrir. Un signo muy curioso empieza a marcarse en el vientre de Toppo. Y curiosamente, este es el mismo símbolo que lleva Bermud en su vestimenta. Al momento se desconoce qué signifique, pero de seguro este representa el símbolo de los dioses de la destrucción. Su rostro y el aura que este esborda sencillamente parecían como si este estuviera poseído. Algo curioso ya que a Bills jamás se le vio en ese estado, ni a ningún otro dios de la destrucción. Bill menciona que este estaba rodeado del poder de la destrucción. Luego de más rostros sorprendidos, Margarita menciona que este es el fruto del entrenamiento que yo le di, sin palabras sencillamente por mi parte. Freezer continuaba con esa soberbia típica, de cuando no sabes que tu oponente te hará polvo. Y eso fue lo que pasó. Toppo lanza el poder de la destrucción, dirigida hacia Freezer. Y Freezer, muy confiado este se jacta de poder controlarla, ya que anteriormente este había podido manejarla. Sin embargo, en esta ocasión ese poder de la destrucción era aún mucho más poderoso e intenso, que sencillamente destruye al emperador en su modo Goldie. La explosión de la destrucción era tan intensa, pero tan intensa que logró cambiar aquel cielo de color verde terrible a un color más llamativo y bello. Pero sin embargo, no había rastro del malvado de Freezer. Los senos amas como siempre tan felices por tan grandioso acontecimiento que presenciaban, y es que al parecer ellos son los que más disfrutan de todo esto, mientras los demás se mantienen tensos y preocupados temiendo por su supervivencia. Es impresionante ver cómo la plataforma se partió en varios pedazos, haciendo pensar que los siguientes episodios de las batallas serán aún más complicadas. Por otro lado, Toppo una vez más menciona de que justicia y maldad son cosas que trascendió, y que ya no depende de ellas, ahora solo interesa la supervivencia de su universo. El capítulo parecía interminable, y es que como dije al inicio, este fue uno de los mejores episodios que va de la saga. Toppo empieza a atacar al número 17, y 17 sabe que no tiene ninguna oportunidad contra él, así que éste decide entregar todo de sí hasta el final. Las demás rocas y poderes que se acercan a Toppo son sencillamente destruidas por el poder de la destrucción que emana del mismo cuerpo de Toppo. Pero aquí hay un dato curioso que menciona Bills que podría ser el punto débil de Toppo, y es que éste menciona acerca de que Toppo necesita tiempo para cargar la energía de la destrucción que éste desprende. Momento después, y como era de esperarse, Freezer hace aparición, en la misma posición en la que apareció luego de aquella Genkidama en Namekusei. Freezer empieza a cargar una enorme bola de energía que va dirigida hacia Toppo. Pero como ya se mencionó anteriormente, éste no tuvo oportunidad ante el enorme poder de la destrucción de Toppo, hasta incluso empiezo a creer que Toppo en estos momentos supera por mucho a Jiren y demás dioses de la destrucción. Luego de eso empieza la tortura hacia Freezer, una tortura que jamás habíamos visto en toda la historia de Dragon Ball. Por un momento parecía que Toppo asesinaría a Freezer, reventándole la cabeza. Enseguida número 17 le devuelve el favor anterior a Freezer, atacando a Toppo por la espalda. Después de eso el capítulo culmina con un choque de poderes a punto de darse en donde es más que sabido que ese ataque será destruido por el poder de la destrucción de Toppo, valga la redundancia. Pero es seguro de que 17 tiene otra estrategia. Si te gustó el vídeo y llegaste hasta esta parte, te pido el favor que dejes un buen like al vídeo, te suscribas y lo compartas con tus camaradas. Yo soy Okufu y hasta la próxima. Chau chau. ¡Suscríbete al canal!